Soy docente, soy madre de una hija y nena de 13 años llamada Agustina. Vengo de la agrupación ADOMIS, la agrupación de docentes misioneros que conduce Estela Maris Leverberg. Venimos trabajando con el intendente de la ciudad de Posadas desde que está en la gestión y más fuertemente a principios de este año con un voluntariado docente, con tutorías que hemos hecho en cada delegación municipal. Y bueno, ahora tenemos el orgullo y el honor de poder integrar la lista desde nuestras ideas que es seguir sumando la educación cerca del municipio en esta propuesta que Joaquín lleva adelante. Bueno, nos decías hoy fuera de cámara que es la primera vez que integrás, si bien en ADOMIS venís haciendo política, digamos, la primera vez que integrás una lista para ocupar algún cargo, en este caso de concejal. Sí, en un cargo... ¿Qué fue lo que te llevó, digamos, a...? En un cargo político es la primera vez. Soy miembro de la Comisión Directiva, la UDPM. Este es mi tercer mandato que vamos a asumir el 1 de julio, que acompaño a Estela Maris Leverber, y hacemos política sindical. Siempre acompañamos la política de la renovación. Nuestro gobernador, Hugo Pazalacua, es parte de nuestra agrupación ADOMIS. Y bueno, y es la primera vez que me toca acompañar en una lista como concejal. La verdad que lo que me motiva son los principios. Los principios y los ideales que tengo y la convicción de poder aportar desde la educación y del trabajo que hacemos social y sindical, el granito de arena, a construir la gurizada dentro de la escuela, la comunidad educativa en conjunto con los barrios y con todas las delegaciones municipales, articular el trabajo. El trabajo en equipo, el trabajo que por ahí detectamos desde la escuela y que tenemos dentro de los CAPS y las diferentes áreas en la municipalidad a poder articular. Y la verdad que como ciudadana posadeña, porque nací, me crié y me malcrié en la ciudad de Posadas, quiero hacer muchas cosas por la ciudad. Y acompañarlo a Joaquín Lozada es un gran honor, es un privilegio, porque lo conozco desde que era vicepresidente del IPS, como llevaba a la gestión. Cuando fui ministro de Servicio Social, me tocó acompañarle en los voluntarios de adultos mayores, trabajé con él mucho tiempo. Y la verdad que esa calidad que tiene, esa gestión, ese empuje que tiene y es una persona muy íntegra y sencilla que va desde lo mínimo, de frente con el vecino, sin prometer cosas que no se va a cumplir. Todo lo que él prometió en su campaña lo ha cumplido en un 99%. Y la verdad que sumar desde ese lugar, con toda la agrupación ADOM y los colegas que nos acompañan, es un privilegio y es algo que motiva a decir, bueno, estamos incursionando un nuevo lugar como mujeres y con ese empuje que tenemos creo las mujeres desde el momento que damos a luz y que salimos a lucharla día a día, queremos construir y sumar a esta propuesta. Bueno, hablabas vos recién de las mujeres, en varias oportunidades, Joaquín Lozada se refirió al rol que le quiere dar o pretende o viene dando en su gestión a la mujer. ¿Vos cómo ves en general a la mujer en la política y si se ven más incentivadas en los últimos tiempos? Mira, Joaquín es un intendente que en su gestión actual él ya tiene más del 40% en su gabinete municipal mujeres. Ha dado ya el espacio de trabajo. Creo que el empuje que tenemos y la visión que tenemos las mujeres sin demerecer a los hombres que nos conducen, realmente lo tenemos plasmado y lo vemos en las garras y el empuje de nuestra querida Eva Perón. Así que nosotros tenemos muchísimo para aportar, tenemos una dinámica diferente, una forma de resolver las cosas que le hacemos desde la nada. Cuando, por ejemplo, hay una emergencia económica o cuando tuvimos aquellos años, en los años 2001, cuando tuvimos que salir a la calle, se tuvo que hacer el trueque, se tuvo que salir a llevar la comida a la olla que no había, que los docentes cobrábamos, el escop que cobrábamos, con el que nos ponían postolietes, ¿quiénes salían a hacer los intercambios? ¿Quiénes salían a buscar la comida a la olla? Las mujeres. Las mujeres siempre buscamos resolver esos problemas desde el rol, sin perder nuestro rol de ser femenina y de ser madre y de ser princesa, de ser reina, pero sí el rol de poder ser operativas, de poder aportar nuestra visión también un poco más maternal o un poco más sentimental a cada actividad que hacemos. En mi caso, desde la docencia y desde que me conduce, que es Marilú, que es donde vengo aprendiendo este trabajo sindical y hoy político, que es donde empezamos a trabajar, la verdad que tengo muchas ganas de hacer muchas cosas. Hacer muchas cosas las que venimos haciendo, porque nosotros ya venimos trabajando por los posadeños, venimos trabajando en cada comunidad educativa, venimos aportando nuestra necesidad de arena en cada actividad que podemos hacer. Es así que también en la provincia del 2012 llevo adelante las ferias de ciencia. Y en las ferias de ciencia, en cada instancia departamental que hacemos el departamento capital, vemos esa actividad, como cada familia convoca, cada familia nos acompaña. Y el chico, a través de su investigación y de su experimentación y de su capacidad de poder resolver situaciones, se siente realizado y se va orientando a seguir estudiando en los diferentes áreas. Bueno, eso queremos llevarlo también a cada barrio de la ciudad de Posadas, como talleres, talleres culturales, talleres artísticos, talleres de ciencia, tener nuestros adolescentes y nuestros niños y nuestros jóvenes ocupados, ocupados en la educación. Si tenés que pedirle a la gente, decirle por qué tienen que elegir la lista de ustedes y, bueno, particularmente vos integrás esa lista, ¿qué le dirías? Simplemente que Joaquín lo está haciendo, que se han organizado muchas cosas en la ciudad de Posada, como por ejemplo la ciudad de Posada, la recolección de residuos, que era un gran problema. Hoy, gracias a la gestión y el trabajo que ha llevado adelante con la compra de más camiones, la reparación de otros y la buena administración se recolecta de lunes a sábado en todos los municipios, en todo el municipio de Posadas. Se ha hecho Posadas una universidad turística, es decir, que hicimos una sociedad turística Posadas, estamos contando que hacemos que la plata ingrese a la ciudad, que nuestros comerciantes, nuestros artesanos puedan tener un ingreso de personas del extranjero o de personas de otra parte del país o de la misma provincia que vienen a visitar Posadas. Además, ha convertido a la provincia de Misión en una ciudad universitaria, que era uno de los grandes desafíos de su campaña cuando iba a ser intendente y eso es importantísimo porque los estudiantes 8.500 este año han ingresado a la universidad de Posadas, no solamente nuestra gurizada queda a estudiar acá, sino que también es muchísima gente que viene de Paraguay, de Chile, de todo el país, de toda Argentina, de Brasil, del interior, a usar nuestras ofertas universitarias y eso también es incremento y es también crecer en economía para la ciudad de Posadas. Lo que Joaquín ha prometido en su campaña lo ha cumplido, nosotros simplemente queremos seguir trabajando para los ciudadanos posadeños, queremos seguir haciendo cosas juntos, se hacen cosas juntos como el presupuesto participativo en cada barrio, donde cada vecino elige una propuesta y la lleva adelante, y bueno, simplemente pedirle a los ciudadanos posaños ese voto de confianza. El 2 de junio que voten al sublema, seguimos haciendo juntos, el listo de Joaquín Lozada, Fernando Mesa que integra nuevamente el primer concejal, que es el actual presidente del Consejo Liberante, porque tenemos muchas ganas de seguir construyendo juntos una posada para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!